Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse el duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar la hidratada Y se marchó y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió la biota y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió la biota y pintó estelas en el mar Su corazón fue una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó la biota y pensó hoy debo regresar Y regresó y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirar la descubrió unos ojos ¡Nai, nanai! Azules como el mar Y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad